El Espacio El Espacio Es el recuerdo de una vida pasada, una historia en la memoria que ya ha sido contada Una ilusión o la verdad ocultada, por la televisión la represión soportada Nada puede cambiar si flaco desde el mismo puerto, si te encoge el temporal, da mejor muerto Quiero impresionar a todos con el mismo cuento, si te pones a inventar soy un experto Estuve a punto de tirar la toalla, de no creer en nadie, de no querer pensar en nada Solo una luz la que me guía recordaba, del resto de las cosas que me llenan y olvidaba Que la libertad no tiene precio, muchos dirán que ayudarán, me lo creí, que soy un necio Esperando que lleguen tiempos mejores, encerrado en una jaula con serpientes y leones Creí tenerlo todo y no tenía nada, sonaban bien vuestras palabras, solo me engañaban Ahora tengo todo porque no deseo nada, mi música llena el vacío que tú me dejabas Nada puede cambiar si flaco desde el mismo puerto, si te encoge el temporal, da mejor muerto Quiero impresionar a todos con el mismo cuento, si te pones a inventar soy un experto Es la vida pasada, la que no hay que cambiar Si no recordar, no parar de nadar, alcanzar la orilla donde quieres estar Es la vida pasada, la que no hay que cambiar Sin el futuro seguro, que planes oscuros, cabrones infuros, esquivan los muros y ya Nada puede cambiar si flaco desde el mismo puerto, si te encoge el temporal, da mejor muerto Quiero impresionar a todos con el mismo cuento, si te pones a inventar soy un experto Entonces, aunque China interesa. No. No. impulsar. No.